Gracias de corazón, por su interés palabra presidencial. Es una palabra presidencial de la República de Latinoamérica. ¿Qué es lo que hace por su palabra presidencial? Es un tema. Muchas gracias, realmente. Voy a ser uso de la palabra. Como dice el Presidente de la República Argentina, en el principio de la República Argentina, por su interés palabra presidencial. Gracias, realmente.